Bien, creo que tengo todo lo que necesito. Vamos a afilarte muy bien. ¡Voilá! ¡Ahora está perfecto! Hoy estoy muy emocionada por dibujar en mi nuevo cuaderno de Pupsi. ¡Aquí vamos! Sue, ¿qué estás haciendo aquí? Creo que este Pupsi se parece a mí. Sí, te estoy dibujando como una de las criaturas de Pupsi. Chicos, creo que Sue extraña a Pupsi. Y sé cómo hacerla feliz. Sue, tengo algo para ti. ¡Wow, Sammy! ¿Qué es eso? ¿Acaso es una caja de Pupsi Sparkly Creators? ¡Miren estas bellezas! Aquí hay un león. Y un hashtag, coleccionelarcoiris. Chicos, miren esto. Hay tantas latas que nos gustan. Son todas tan brillantes. Hay más de 15 Sparkly Creators para coleccionar. Miren, aquí están las instrucciones. Primero tenemos que darle de beber a nuestro creator. Luego esperar a que se prepare la sorpresa de slime. Y finalmente añadir magia al slime que obtendremos. Chicos, presionen me gusta si quieren abrir estas latas como yo. Bueno, no te voy a hacer esperar, Sammy. Vamos a abrir la primera lata. Primero tenemos que deshacernos de la envoltura de plástico como siempre. Sammy, quita la capa protectora de todas las demás latas, por favor. Chicos, miren. Aquí están las instrucciones que conocemos. Vamos a arrancarla para ver qué se esconde detrás. Hay dos bolsas. Unicorn Magic y Unicorn Shimmer. Vamos a sacarlas. ¡Ah! ¡Hay otra sorpresa abajo! Hay que girar el carrusel y tomar la siguiente bolsa. Giramos más. ¡Ay, miren! Ahí están las instrucciones de nuevo y una guía para coleccionistas con las criaturas. Y finalmente, aquí está la última y más grande bolsa. Aquí está nuestra preciosidad dentro. Vamos a abrirla primero. Y bien, ¿quién es esta amiga azul que tenemos aquí? ¡Oh! ¡Es una linda ballena! ¡Oh, y como todos los Pups, sí tiene unas lindas pestañas y unos hermosos ojos brillantes! ¡Miren sus aletas! ¡Y una barriga a rayas! Tiene un brillante cuerno dorado en la cabeza y una pequeña fuente. Veamos la botella de esta preciosidad. ¡Es Stings! Le daremos a nuestra ballena para que beba de esta botella. ¡Sammy, trae el agua, por favor! Sue, ¿la ballena puede sobrevivir sin agua? Sammy, nuestra pequeña ballena es mágica. Necesitará solo una botella de agua para hacer su magia. Tomamos a la ballena, sacamos el chupón y le damos de beber. Aquí está tu Stings favorito, amiga. Genial. Volvemos a ponerle el chupón y sacudimos al juguete. Así. ¡Sú! Creo que me voy a marear. ¡Ay, Sammy! La magia de nuestra ballena hará que cualquiera se maree. ¡Miren el hermoso color de su slime! ¡Oh! ¡Woo! Ahora tenemos que esperar a que el slime se fije. Mientras tanto, abriremos la última bolsa. Aquí hay una cuchara y una bolsa para el slime. ¡Miren el diseño! ¡Pupstitos! ¡Es un slime de Frida Kahlo, chicos! Y, por supuesto, también había una cuchara de unicornio. Y ahora, chicos, es hora de ver la guía del coleccionista. ¡Ay! ¡Nuestra ballena es la primera! Esta preciosidad es de la colección de Under the Pacific. Se llama Waves. Bienvenida. ¡Ay, Sue! Huele como a una sandía. Vamos a marcar el color turquesa y el sabor a sandía. ¿Añadimos un poco de unicornio brillante a nuestro slime? ¡Hay que vertirlo todo! ¡Ay, el brillo cae tan hermosamente sobre el slime! Y ahora, una pizca de magia de unicornio. Este polvo mágico hará que nuestro slime brille. Ahora vamos a mezclar el slime con la ayuda de la cuchara del unicornio. Chicos, esta mezcla me recuerda a las ondas del mar. Presionen me gusta si están de acuerdo conmigo. Nuestro slime está totalmente listo. Puedo recoger todo ahora. ¿Y? ¡Guau! Es muy suave al tacto. ¡Mírenlo bien que brilla! ¡Guau! ¡Sue, vamos a guardarlo! ¡Gran idea! Por cierto, miren cómo esta bolsa combina con nuestro slime. Así que empacamos el slime y nuestro primer animalito está listo. Dos latas más nos están esperando. Empecemos con esta. Tiramos de la flecha. ¡Uh! Sacamos los aditivos mágicos. La bolsa con la primera sorpresa. Giramos el carrusel. Debe haber una botella en esta. Ah, aquí viene el catálogo y las instrucciones. Y finalmente llegamos al juguete. ¿Quién creen que no saldrá? Vamos a ver. ¡Redoble de tambores! ¡Guau! ¡Una estrella! Es un juguete raro. Chicos, he estado soñando con conseguir esta estrella. Tiene una forma de cabeza inusual y un gradiente increíble. Espera aquí, cariño, mientras abrimos la segunda lata. Sammy, si pudieras convertirte en un Pupsi, ¿cuál te gustaría ser? Me gustaría ser el Pupsi más brillante de la historia. Corriendo sobre el arcoiris con mis amigos de Pupsi. Y tener pestañas enormes como estas. Y estoy tan emocionada de ver quién nos espera en la segunda lata. Me recuerda a Waves por el color. Ah, pero miren, es un lémur. Qué interesante peinado y este rizo en la frente. ¡Ay, miren estas patas esponjosas! Espera aquí. Vamos a los accesorios. Empezaremos con las botellas. Sammy, esta es para ti. Y esta la abriré yo. Me pregunto qué tipo de botella tiene nuestro amigo. ¡Dr. Pooper! Vainilla con sabor a cereza. ¡Qué rico! ¡Zoo! ¡Mira! ¡Hay un retrato de Pupsi en mi botella! Chicos, esta bebida energética se llama Poop Star. Aquí está nuestra estrella de unicornio. Coloquémosla junto a su dueño. Chicos, ¿qué tal un poco de magia? ¡Mola! Miren las cucharas de nuestras bellezas. Veamos las bolsas de Slimes. Ya vimos esta. Mientras esta dice Poops Away. ¿Quieren convertir esta basura en agua? ¡Tarán! Es hora de llenar nuestras botellas con agua. Aquí vamos. Ahora la botella de la estrella. ¡Perfecto! Ya está. Ahora démosle de beber a nuestra encantadora estrella. ¡Aquí está tu bebida energética! ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Excelente! Ahora le cerramos la boca. ¡Y comenzamos a agitar! ¡Wijú! ¡Listo! ¡Tu turno, Lemur! ¿Tienes sed? ¿Quieres un poco de soda? ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Y aquí está tu chupón! Vamos a sacudir Muy bien, hora de hacer slimes Tomé dos tazones para dos slimes Tomamos a Pupsi, sacamos el chupón Inclinamos un poco ¡Ay, qué hermoso color! ¡Genial! El primer slime está listo Tu turno Me pregunto de qué color es el slime de Lemur ¡Muy inusual! Me recuerda a un zumo de naranja Y huele a miel de maple ¡Sup! ¡Toma esto! ¡Ya lo abrí! Gracias, Sammy Vamos a añadir un poco de magia a nuestros slimes Cubrimos todo con brillantina Añadimos algo de magia al slime de naranja El brillo cubre el slime tan hermosamente Es como el sol en las nubes Vamos a mezclar nuestro slime con la ayuda de una cuchara Aquí vamos Mezclamos muy bien hasta obtener una masa suave ¡Súper slime! ¡Sama el rescate! Bueno, bueno, bueno Mmm... Tienes razón, Sue El olor es fantástico El mío ya está listo Podemos recogerlo y jugar ¡Oh! ¡Wow! Este slime es tan suave y elástico Por cierto, chicos Huele a chocolate ¡Ay, tanto brillo dentro! Este es un slime para las princesas de verdad Vamos a empacar nuestro slime de chocolate en una bolsa Hay que esparcirla y cerrar muy bien ¡Sú! ¡Mi panqueque de maple está listo! ¡Buen trabajo, Sammy! ¡Bravo! Y qué interesante comparación Chicos, denos un like si les gustan los panqueques con miel de maple Y por supuesto, si les gustan los slimes como a Sammy y a mí Es hora de meter nuestro slime en una bolsa especial Cerramos Esparcimos Listo Entonces abrimos dos juguetes más Vamos a marcarlos Nuestro peluche llamado Sprint Con su slime naranja que huele a miel de maple Es de la serie Disco Doodos Chicos, no hay ninguna estrella aquí Vamos a darle la vuelta al papel Ahí está Se llama Starlight Y su slime con sabor a tarta de chocolate es rosa Starlight de la serie Cosmic Doodos Chicos, ahora vamos a abrir tres latas a la vez ¡Me encanta abrir latas nuevas! ¿A ustedes? Presionen me gusta si es así ¡Ah! ¡Miren! Hay una nueva bolsa Unicorn Sparkle Hay tres bolsas en total Genial Sue, y a ti ¿Qué poopsie te gustaría ser? Esa es una muy difícil, Sammy Todos los poopsies son tan increíbles Creo que elegiría ser... Wildberry ¡Sammy! ¡Mira! ¡Qué coincidencia! La cabeza de esta lindura parece una fresa Hay flores en la parte superior Hay flores en la parte superior Su cuerpo es como un tallo Miren sus manos Hay fresas en las puntas de los tallos Espéranos en casa, Wildberry Abramos la segunda lata Me pregunto qué encontraremos esta vez Hay tres bolsas mágicas en esta también Sue, es otra chica de las fresas Con flores en la cabeza Lo averiguaremos ahora, Sam Es algo... Amarillo ¿Una banana? ¡Sammy! ¡Mira esta preciosidad! Es de la misma serie que la chica de las fresas Adorable Muy bien, vamos a la tercera lata ¿Cuántas bolsas mágicas hay aquí? ¡Tres de nuevo! ¡Pura magia! Hoy tenemos una suerte increíble Saquemos todas las sorpresas para llegar a la principal ¡Ah! Aquí está el juguete Me sorprendería mucho si fuera de la serie Turtles of Paradise también Veamos ¡Ay! ¡Sammy! Te gustan tanto las flores Que te convertiste en un imán para otra fresa de nuestra colección Chicos, presionen me gusta si también aman las flores Hagamos esto rápido y usemos la magia ¡Me encanta la fiesta! ¡No hay fiesta sin cócteles! ¡Aquí hay cocteles para Pupsi, Sue! Lo siento, Sammy, pero nuestras criaturas tienen sus propias bebidas festivas Bien, más para mí Nuestras fresas están listas ¡Veamos sus slimes! ¡Presas también! Chicos, miren, este Pupsi tiene un agujero en la parte de atrás Así que el slime saldrá de ahí ¡Muy bien! Un poco más Listo Ya puedes volver Y nosotros decoraremos a los slimes Ya que los polvos son mágicos También los añadiremos de forma mágica ¡Voilá! Chicos, tenemos una bolsa más aquí ¡La abrimos! ¡Y espolvoreamos el slime! Y la segunda bolsa de brillantina para nuestro slime de banana ¡Wow! ¡Aquí tenemos estrellas! Y ahora vamos a mezclar nuestro slime de flores y fresas El primero está listo El segundo slime está listo El de la banana estrellada Este está listo Lo voy a aplastar en mis manos ¡Oh! Estas estrellas en el slime son tan agradables al tacto ¡Miren cómo brillan y resplandecen! Vamos a esconderlo en la bolsa Extendemos un poco ¡Listo! Ahora pasamos al segundo slime de fresa Chicos, no olviden que está hecho de dos slimes ¡Por eso es tan grande! Pero necesitamos dividirlo en dos partes Para que sea más fácil de colocar en las bolsas ¡Zoo! ¡Aquí están las bolsas para los slimes! ¡Gracias, Sammy! Ven, vamos a empacarlos Ahora no se secarán Todos los juguetes que hemos abierto son de la serie Torts of Paradise El amigo de la banana es Splits Su slime es de color naranja y con sabor a banana La chica de las fresas se llama Wildberry Su slime es rosa y tiene sabor a fresa Chicos, el gran mago ilusionista Samyus está con ustedes esta noche ¡Vamos a divertirnos! Tenemos seis latas ¡Puedo abrirlas con la ayuda de mi capa mágica! Bueno, chicos, ¿están listos para ver el gran milagro que ha hecho mi capa? ¡Aquí vamos! ¡Wow, Sammy! ¡Cuántas bolsas! Vamos, averigüemos qué poopsie tenemos Aquí está el primero ¡Wow! ¡Es un corderito! Miren sus cuernos Su color coincide con el color de sus manos También tiene una linda barriga y pies de piel Hay una sombra de ojos rosada escondida bajo estas grandes pestañas Pero, ¿por qué frunces el ceño, cariño? Aquí viene el siguiente critter Veamos quién es ¡Qué color tan bonito! ¡Ah! Es una media luna Realmente se parece a Mr. Banana Pero este amigo tiene una característica especial Déjenme mostrarles ¡Voilá! ¡Brilla en la oscuridad! Impresionante, ¿verdad? La tercera bolsa violeta Abrimos ¡Oh! Es el sol que aparece en cada lata ¡Miren sus hermosos rayos! ¡Brillan! También tiene grandes pestañas y manos con manchas de pintura ¡Bienvenidos a la cuarta bolsa! ¡Muy bien! ¡Ah! Es la gemela de nuestra pequeña ballena Vamos a ponerla aquí y tomemos la quinta bolsa ¡Oh! Otro repetido Ya tenemos otro sol Bueno, será dos veces más cálido La última bolsa, chicos Me pregunto qué juguete conseguiremos con el último ¡Es un león! Ese es un nuevo juguete, chicos ¡Qué melena tan espesa! Hay unas lindas orejas que sobresalen de ella Por cierto, es el único Pupsi con cola ¡Miren sus patas con verdaderas garras de león! Muy bien, ve a tu casa Así que abrimos seis nuevos personajes Ahora veamos las botellas de nuestros Pupsis ¡Listo! Echemos un vistazo más de cerca a cada botella La botella de Avalanche se llama Doody Y este dibujo me recuerda a la crema batida Beam tiene una bebida Pupster Energy Le ayuda a brillar en la oscuridad La bebida de Little Ray se llama Pupsi Extreme Miren a este pequeño y divertido amigo que nos guiña el ojo Hay estrellas alrededor Nuestro león tiene una bebida Kakata Dry Aquí hay una corona porque el león es el rey de todos los animales Sue, carga las botellas Voy a buscar agua Chicos, Sammy es un gran ayudante Denle un like por su esfuerzo Y yo voy a usar magia de nuevo ¡Miren estas bolsas! Funny Poop Aquí está Cheesy Poop con slimes horneados en el paquete Y este es Poop Farts Miren, es la fresa que abrimos hoy Chicos, aquí tenemos Poop Holes Miren a estos slimes graciosos También están los Fartos Son papas de Glitcher Poop Y la última bolsa para un slime se llama Lazy Son papas de slime Sue, las bebidas están listas Gracias, Sammy Nuestras criaturas están sedientas Aquí viene el primer slime Sue huele a fresa Bien, Sammy Me pregunto cómo huele el slime de la media luna Apuesto a que huele a estrellas Espera, es melón Sammy, el slime del sol huele a mandarina ¿Tú ya terminaste? Tu turno, ballena Sue, ¿sabías que las ballenas son los mamíferos más grandes del mundo? La consistencia de su leche recuerda a la pasta de dientes Algo similar a los slimes Miren, los slimes de los dos soles son diferentes Este huele a naranja Y finalmente el último slime ¡Wow! ¡Qué color tan hermoso! Huele a vainilla Todos los slimes están listos Son todos tan brillantes Vamos a añadirles algo de magia Hora de mezclar los slimes Este está bastante bien preparado Intentaré amasarlo con mis manos Por cierto, me gusta más así Miren los brillos y la magia de los unicornios brillando juntos Se siente muy bien al tacto ¡Me encanta! Amasaré también el próximo slime con mis manos Los destellos dorados y el brillo combinan bien con el slime beige Creo que estos slimes son para las verdaderas princesas ¡Resplandecen! Es hora del slime naranja Muy bien Comencemos a mezclar Ups Es más líquido que los anteriores Pero es genial a su manera Y tan elástico Siguiente, por favor ¡Ay, miren chicos! Este slime no está listo para nada Es casi como el agua Eso es extraño Sammy, intenta meter este slime en la bolsa, por favor ¡Reto aceptado! Mientras Sam está ocupado empacando ese slime Mezclaremos este rosa ¡Oh! Este está listo Así que lo amasaré con mis manos también Es tan inusual Me recuerda a una jalea de fresa Miren, nuestro slime se está volviendo más uniforme y elástico ¡Incluso se estira bien! ¡Genial! Llegamos al último slime número 12, chicos Este slime fuchsia es lo suficientemente elástico Tenemos que mezclarlo más a fondo ¡Sup! ¡Toma! ¡Ya está listo! ¡Genial, Sammy! ¡Eres un verdadero mago! Chicos, pongamos todos los slimes restantes en las bolsas Empacaremos este slime rosa suave en una jugosa bolsa amarilla Así Y la cerramos para asegurarnos de que el slime no se seque El slime beige va a la bolsa roja Cheesy Poop Bien, perfecto Y pondremos nuestro slime soleado en esta bolsa azul Poop Farts La cerramos ¡Ay, miren! ¡Quedó como corazón! Nuestro slime rosa del segundo sol va en la bolsa de los fartos No se olviden de cerrar la cremallera ¡Ya está! Y por último, pero no menos importante, nuestro slime lila va a la bolsa de Lazy Listo Chicos, acabamos de abrir los últimos seis juguetes con slimes Veámoslos todos juntos Conozcan nuestra colección de Pupsi Chicos, ¿les gustaron nuestros nuevos juguetes de hoy? Si es así, asegúrense de presionar me gusta y suscribirse a nuestro canal ¡Nos vemos en nuevos videos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!